Hola, esta es mi presentación y les quiero mandar un saludo a todos. Yo me llamo Cristian Agustín Mora Saavedra, tengo 11 años, los 12 los voy a cumplir este año, que voy a cumplir en el año, o sea, en el mes de septiembre y nací en 28 septiembre de 2004, el que me graba es el, es el poquito que está jugando, es bot. Me encantan los juegos de fútbol, los de guerra, y mi deporte favorito es el fútbol, me encanta, soy muy sentimental, por si todos algunos no saben, o no nadie sabe porque recién está en mi presentación. Ya he subido un video que se llama Mezclas Asquerosas, ahora yo voy a subir un video del Club a Challenge, y esta va a ser mi presentación. Y, nada, eso es todo, muchas cosas más, muchas. Ah, tengo ojos verdes, cuando bebé los tenía, color azul, el pelo ruso, pero ahora ya que si soy todo un puto troll feo, tipo, bueno, el colegio, escuela palestina, sexto año, y me gusta, amo la vida, la vida es bella, la vida es bella, adiós.